El podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido. Bienvenidos fans de Star Wars o fans de Cassian Andor, si es que hay alguno por ahí. Yo soy Tito, aquí me acompaña Finius. ¿Qué tal Finius? Bien, ¿qué tal Tito? ¿Qué tal chavalitos? ¿Qué tal chavalitas? Y mira, vamos a empezar contundentes. ¿Te gustó Rogue One? ¿La película Rogue One? No. Vale, sabes que esto es una precuela de Rogue One, ¿no? Ahora te comento eso, pero antes déjame avisar a los escuchas que estamos en YouTube, en el podcast de Media Offline en YouTube, también me puedes buscar a mi, Tito64. Estamos ahora mismo en vivo y en directo en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Y no siempre estamos hablando de Anillos del Poder, ni de Casa del Dragón, sino como hoy. Vamos a hacer algo distinto como Andor. Y también vamos a hablar de la serie anime de Netflix, Cyberpunk, estos días. Así que ya saben, suscríbanse, activen las notificaciones. Incluso tenemos un server de Discord, donde pueden entrar para estar al tanto de este contenido y sugerirnos cosas por si quieren estar ahí o simplemente pasar el rato, insultarnos, etc. ¿Verdad que sí? Bien. Pues sí, unos buenos insultos nunca sobran. Exacto, para no endiosarnos mucho por aquí, por internet, ¿no? Claro, con los pies en el suelo siempre. Sí, sí, sí. Sí, aviso, bueno, iba a avisar de que iba a haber spoilers, pero en una reseña de Andor, los tres primeros capítulos, no sé qué se puede expoilear, ya que no pasa nada. Bueno. Se podría decir que es de una manera muy hater de empezar el capítulo. Y bueno, sobre lo que me dijo Finius, le voy a responder ahora, porque así de absurdo lo veo yo. ¿Precuela? ¿De una precuela? No, 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 no. Te recuerdo que en estos tres capítulos hay flashbacks de la infancia de Andor. Así que esto es una precuela de una precuela de una precuela. Así, pero... Ese es el estado de Disney Plus hoy, amigos. Pero este personaje de Diego Luna, el Andor, este, el que le da nombre a la serie, es un personaje de Rogue One, la que ni tú ni yo nos gustó nada de nada. Y que sí que es cierto que... A ver. Es que es muy difícil hablar sin spoilers. No, no, tú dale, tú dale. Spoilers. Vale. Están avisados. Vamos a... Han hecho, para empezar, han hecho una cosa muy rara, que también estamos viendo con los anillos del poder, y que menos mal que más tarde hablaremos de Cyberpunk para quitarnos el mal sabor de boca y cambiar totalmente la tonalidad. Porque ya se están planteando las series como una película. Yo grabo una película entera de diez horas, te la parto cada hora, le meto un corte, te la tiro para allá y te digo capítulo uno, capítulo dos, capítulo tres, capítulo cuatro, y dices, vale, entiendo la idea, pero eso no vale. Porque la consistencia narrativa que tiene el capítulo en sí, no hay un... Dentro del capítulo no hay un planteamiento, nudo, desenlace, no. A lo largo de la temporada, y cuando te tragues las diez horas o doce horas de basura, o quince horas que quieran ellos, porque son así, al final dirás, ah, pero para eso te tienes que hacer un recorrido, que en mi caso, tal vez no lo haga, porque... Andor es del Cásar o el... o el... Cassius... Cass... El Cassius... Me... Me la trae bastante... Floja... Chico, tienes que pensar en la audiencia, yo que sé, tienes que darles un mínimo de... De que pase algo para... Para atraerles. Te entiendo. Recuerda que aquí los tres episodios, al final, uno, dos y tres, si te los ves de corrido los tres, en el último dices, bueno, se ve un poco de luz al final del túnel, pero... Sí. Madre mía, capítulo... capítulo dos, eso, qué demonios es. O sea, a ti te sueltan, pito, te cogen, una máquina gigante, y te suelta delante de una pantalla de ordenador, con el capítulo dos de la temporada uno, de la serie de Andor, ¿y qué dices? O sea, ¿esto qué es? Contenido. Es contenido. ¿Qué es esto? Es que esa palabra la voy a empezar a usar porque es una palabra que estoy escuchando como crítica de los youtubers anglosajones, y estoy de acuerdo, cosas como Anillos del Poder y esta serie es content. O sea, necesitamos contenido. Hazlo. O sea, me preocupa, como tú bien dices, me preocupa el estado del entretenimiento. Si ya están desesperados de que, mira, a un man, ¿quién es un man de nuestra saga? Pues, pues este, dale, le vamos a dar una precuela de una precuela. ¿Por qué? ¿Y qué historia hay aquí? Que tiene que, se mató a dos y tienes que escapar de planetas. Y para eso hay tres capítulos para eso. Tres. Dos horas para contar eso. Sí, ¿por qué? Content. Star Wars content y ganar dinero. Y en serio, o sea, necesito que los fans de Star Wars en algún momento también me ayuden aquí, me comenten. Saludos. Quiero mencionar a Lázaro, Lázaro Martínez, uno de nuestros escuchas, que por cierto tiene una página, de internet y de YouTube, se llama Gamusa, Gamusa Gaming, Gaming Yakuza, es experto en Star Wars, y bueno, que nos eche un cable en cualquier duda que tengamos, porque tampoco soy aquí yo el experto en Star Wars, pero sí, igual que, Phineas y yo no nos gustó Rogue One porque no le había el sentido, imagínense el sentido que le vemos a esta precuela de la precuela. O sea, ya sabemos, ya se sabía que Rogue One iban a palmar todos al final, porque hemos visto la primera de Star Wars, perfecto. Pero es que ahora hay que ver cómo acabó uno de esos siendo parte de la resistencia. ¿Por qué? O sea, el absurdo, ¿cuándo se acaba? Claro. Y le vamos a decir... Claro. ¿Cuándo se acaba el absurdo? Y le vamos a decir... Le podría decir... Spoiler. Estelan en algún capítulo va a morir. Ya, y bueno, claro, porque él no sale en Rogue One. Claro, por eso. Exacto. Por eso te decía, ¿cómo se puede spoilear una precuela? Sí que sale, sí, pero... Así sale, así sale. Bueno, pero es a lo que voy. Tú ya sabes, por ejemplo, que Cassian no lo van a arrestar, ni lo van a poner preso, ni lo van a matar. Sí, sí, es lo malo que tiene con las precuelas, claro. Desarrollo de personaje. Sí, sí, sí. No es nada personal contra Diego Luna, me cae bien, me encantan arcos, pero de verdad, es que tú estás de acuerdo conmigo que estos tres capítulos le puedas hacer un fan edit y que duere solo un capítulo. Sí, totalmente. Exactamente. Exactamente. Para empezar, quitaría, que a mí, para mí, no funciona para nada bien, todos los flashbacks. Los odio. ¿Qué es esto? Los odio. ¿Qué pasa con los flashbacks? Todo el rato. Todo flashback, y así de repente metidos, todo el rato, todo tiene flashbacks, y flashbacks súper largos, y... Claro. ¿Por qué? Flashback, dices, esto es lo que aportó el flashback, que él venía de una especie de planeta, una especie de México espacial, y su nombre original es Casa, porque él es de una tribu. ¿Tú necesitabas eso para Rogue One? O sea, tú, si algún día vuelves a ver Rogue One, vas a decir, menos mal que... me mostraron estos flashbacks, porque ahora simpatizo mucho más con... Exacto, sabes que no le va a pasar nada de niño, o sea, qué mal. Nunca voy a ver Rogue One otra vez, pero... pero... la serie tampoco ayuda a que la vuelva... a que me den ganas de volver a verla, o sea... Todo lo de los flashbacks, igual no quitarlo todo, pero con que dejes que llegó una nave, que entró en la nave, y que le cogió la tipa esta con la que luego está de mayor, suficiente, vale, ya está. Exacto. Ya... Pero es que hay que alargar, hay que alargar, hay que hacer contenido, y es que encima, fíjate si no da, que ni siquiera son capítulos de una hora. Ya, 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 son... es verdad, son de treinta y tantos minutos, y con la... y con las créditos de casi cinco minutos, eh. Exacto, los créditos son largos, así que... claro, filler, a expandirlo lo más posible. Sí, bueno. Intentemos siempre... Esperate que le estamos dando palos a la serie sin parar, vamos en orden. Y no... y no es del... todo, 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 todo mala. A ver, tú ya hiciste ahí un medio spoiler, y bueno, medio no, lo hiciste completo. Este tipo llega, o está en el planeta, y está buscando a su hermana, y la está buscando en un burdel. Vale. ¿Qué opinas del burdel en el mundo de Star Wars? Bueno, eh... vale, bien. ¿Cómo sí? Pero yo noto que como que lo quieren hacer aquí, oh, para adultos, sí, es eso, es eso. Es eso. pero ok, hazlo, si lo haces, hazlo bien, muéstrame ahí a la alien con tres tetas. Eso es, esa es la legendaria. Claro. Es muy... Y el niño, si estás con el niño viendo eso, ¿cómo le responde las preguntas? Pues no, está buscando a su hermana solo. Está buscando a la hermana y... Sí, está ahí, está en un bar. Sí, sí, sí. Y bueno, está en el bar, en el planeta este de Morgana One, y tenemos que hacer lo típico, pelea de bar, súper forzado. Estos dos tipos ahí mirándole, estamos aquí primero, eh, y el otro, es que, curioso, porque no paran de repetir un diálogo de, ¿te parece chistoso o algo? No sé qué, ¿qué estás mirando aquí? Y yo miré la escena y digo, pero si el Kassian este no se ríe en ningún momento. No se ríe en ningún momento y le siguen diciendo, ya no se va a reír, eh. Como que bueno, no se ríe, súper forzado, y las acaba matando. Y eso es... Le mata sin querer, pero al segundo, con el segundo, es con el que vamos a... La asesina en sangre fría. Con el que tenemos... Que la serie... En Rogue One, ya se vio que este tipo era así. También mata a un tipo en Rogue One al principio, cuando se está escapando. O sea, ya sabemos que este es un antihéroe. Claro, le mata ya sangre fría, y yo creo que... A ver, eso, ponerte la escena del... del prostíbulo, del burdel, y acto seguido, ponerte una escena en la que mata a alguien tan a sangre fría, es como para decir, eh, que aquí, a pesar de que seamos de Disney, somos para audiencia mayor, para audiencia... Claro, sí. Pero te aseguro que este tipo no va a volver a hacer una cosa así en toda la serie. Puede ser. Por lo menos en toda la primera temporada. Puede ser porque ya empezó su arco de unirse a la resistencia en el 3, entonces... Y gente, o sea, gente, esto es la clave. O sea, por esta acción, él tiene que irse a otro sitio, y para eso es que está tres capítulos viendo un montón desde nada. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de los flashbacks, de su mundo de Kenari, su número real es casa, la chica esta, Marva, lo rescató, y intuyo yo que le cambian el nombre a Cassian para que no se sienta tan extranjero. Ok. Por cierto, tenemos a... Entonces, ok, perfecto. Hay que introducir a los otros personajes. Tenemos a Vix, que es la mecánica sexy latina, que esto es otro cliché. Hay una lista de... de todas las veces de clichés que esto hay en el cine. Les encanta hacer esto. Una chica buenorra en sus veintipocos, pero que es mecánica. Sabes que es como una característica de hombres. O sea, se ve en la de Transformers, se ve en el juego este de Final Fantasy XV, se ve aquí, se ve con Rey. En fin, tú cuántas... Tú piensa las veces que ha sido el mecánico, ¿no? ¿Cuántas veces ha sido una chica buenorra de veintipico años? Pero bueno, entre cero y ninguna, pero tampoco porque no tengo carne de conducir y nunca he ido al mecánico, pero bueno. Y se nota que hay tema entre estos dos y le dice que tiene un simp. ¿Tiene un simp? ¿Un simp? Un simp. Cuando dice el escocés este de aquí hará todo lo que yo diga que haga. Ah, vale. Sí. Entonces, bueno, ok. Ese es una personaje también introducida. Luego tenemos al que es el inspector Arn que, bueno, está hablando ahí con su jefe que, por cierto, es un tipo que sale en Juegos de Tronos y le dice, mira, chico, estos dos borrachos se buscaron su muerte, básicamente. monta la historia completita. Se metieron con quien no se tenía que meter, uno de Tez Morena, un morenito. Un morenito. Hicieron enfadar a uno y se lo cargó. Exacto. Pero este es como súper nazi y dice, no, 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 esto no puede quedarse así y tal. Así que eso, y ya está. Eso es el primer capítulo. En eso estás media hora. No tengo nada más que decir. Yo puedo ir al capítulo 2 si tú quieres. Sí, sí, por mí, por mí, perfecto. Ok, venga, capítulo 2. Los Primor, así se llaman, la autoridad Primor, perfecto, se integran de que es un humano Kenari, el que cometió el crimen y nos introducen a la que es su figura materna, Marva, la que vemos en los flashbacks estos asquerosos, que le rescató del planeta Kenari porque ahí van a ser, porque hay maternos, mataron a los habitantes de ese planeta después de un desastre ecológico también, o sea, y también hubo un desastre ecológico y ella pues se sintió mal por el chico porque claro, él le encontró la nave y dijo, no lo vamos a dejar aquí para que se muera y se lo llevó. Como cuando te encuentras un perrito pues. Y algo así. Y se lo llevó. Y una cosa que me encanta del universo Star Wars es como literalmente tú te puedes inventar cualquier cosa, pero cualquier cosa y tendrá sentido y dice, ¿y por qué no? Claro, esto es la, el giro 180 de lo que es, por ejemplo, Anillos de Poder o Juego de Tronos. A ver si te gusta mi ejemplo. Ahí ya está todo escrito, está todo limitado. Ahí no puedes invertir lo que quieras. En cambio aquí, yo literalmente me contratan a mí para escribir la siguiente serie de Star Wars y puedo crear un planeta que se llama Flu Flu con Flufianos y yo hablo el idioma Fluffy y hablan así y tiene sentido. Sí, pero de Star Wars también hay montones de libros y lo que pasa que no sé qué tan fiel que lo que originó, también es que es distinto, lo que originó el universo Star Wars fue la película y después vinieron los libros, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que de ahí hay tanto lore y tanta historia y claro, y vete a tú a saber desde que lo compró Disney vete a tú a saber lo que es lore, lo que es oficial y lo que ya no sabes que ellos han cambiado cosas también. No, que pueden, sí, sí, tienes mucha más libertad de hacer lo que quieras. Mola esa combinación que siempre han tenido como de cosas muy modernas pero a la vez también cosas antiguas, los perros ahí como abandonados a la vez que hay casas súper modernas, una cosa muy... Y por ejemplo, ver la tecnología del imperio de los años 70 de las pelis pero con estas cámaras digitales ultra HD me gusta ese contraste. Sí. Ah, bueno, y bueno, como llevamos 20 minutos poniendo la serie a parir digamos algo bueno, pues está bien filmada la verdad, la imagen me gusta mucho. Sí, pero a mí eso es común a todas las series. O sea, decir de una serie de 2022 que está bien filmada pues sí, pero mínimo que le puedas exigir a una serie una superproducción de Disney+, pues que técnicamente esté bien, pues igual que los anillos del poder, igual que la otra, pues vale, pues está bien hecha. Es que es el único positivo que se me ocurre, Pines. A ver, el tono no es del todo malo, el tono que lo quieren hacer y es verdad que tiene como una identidad propia fuera del universo Star Wars que es como, vale, como que es un tono así distinto. La no diversión. Claro, veo que no es lo mismo que Star Wars porque no hay sables de luz ni los espero en ningún momento y no sé, es que el capítulo 1 y el 2 son tan tremendamente aburridos que cuando ya ves la mínima acción en el capítulo 3, sientes que las puertas del cielo se abren ante ti y dices, lo mismo pensé yo. Pasa algo, por fin pasa algo porque en el capítulo 2 tienes, tienes ahí a Stellan, cuando llega Stellan dices, por lo menos ya conozco a este tipo. A este actor Luthen. Sí. Y ¿qué viene a buscar aquí? A ver, ya sabes que va a ser alguien importante. Sí. Pero es que luego, no sé, hasta el capítulo 3 no se revela nada. Es que el capítulo 2 este a mí me sobra entero directamente. Sí, hay que reeditarlo. No sé qué demonios pasa en el capítulo 2. Ahora, ahora, no sé si es que yo no estaba prestando atención, no sé qué, no sé qué. Sí, sí, desconectaste, ¿no? Del aburrimiento. Sí, A mí también me suele pasar. Totalmente. ¿Qué opinas del droide este nuevo? Bueno, droide, el futuro juguete para vender a niños nuevo llamado B2MO. Cubo de basura. Sí, que alguien me explique esto de que oye, no le digas a Marva que me viste y digo, no puedo mentir porque eso va a ser que me... ¿Qué? Pero el androide tiene... Se le gasta la pila más rápido si miente. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar eso? Es una serie de ciencia ficción de magos en el espacio ¿Por qué estás pensando en eso? Yo solo pregunto si esto es algo de droides en general que se han inventado o si es algo específico de ese droide como su gimmick. Su gimmick es que tartamudea porque jaja y que no puede mentir porque se le acaba la pila más rápido y cada capítulo están con esa coña de que está a punto de apagarse y si miente no puede mentir porque se tiene que conectar continuamente ¿no? Sí. No entendí nada. No entendí nada, lo siento. También presentan al jefe Bigum el jefe Bigum que es el compañero del otro... Ah, sí. Este también sale en la serie de Chernobyl. Del coronel este que les va persiguiendo y el jefe Bigum pues les hace ahí una... A los de la unidad les hace chavales, les vamos a ir a por el Kassian este y vamos a entrar al pueblito y vamos a... Le vamos a hacer la táctica y le vamos a atrapar. Y sí, jefe Bigum, vamos para allá. Y bueno, la única manera también que se enteran tan fácilmente de que es Kassian es que el Simp se pone celoso y lo van siguiendo por ahí y lo delata ante la policía. Sí, me vendite. Le vende por comprender. Pero lo bueno es que en cuanto a esto ha habido un arco porque Kassian quiere Yogo con Bigs. Eso desde la primera escena queda claro. Y había un impedimento que era este personaje que Bigs, claro, tiene que ser una persona moralmente con principios. Entonces, si yo tengo una relación con alguien no puedo irme contigo. entonces, ¿cómo lo vamos a eliminar? Pues deshaciéndonos de él de una manera dulcida. Ya llegaremos, lo tengo apuntado. Ya llegaremos. Sí, además que no hay entre esos dos tú notas alguna química entre el escocés y este. Yo tampoco. Ah, que son amantes. Bueno, porque me lo dijiste. Sí, sí, sí. Y porque te enseñan alguna escena en la que están juntos y dices, bueno, pues vale. Acuérdate que mañana tienes que hacer esto y le dice, vale. Y al día siguiente, ¿has hecho esto? No. Bueno, vale, sí, podría ser. Entonces, ¿qué necesita Kasian para irse, para alejarse del Imperio? Necesita que le compre el luz en este Maguffin para que le dé mucho dinero y se pueda ir. Perfecto. Pero el luz en este... tiene otro... tiene otra agenda, pues. Y al principio era medio interesante. Dices, ¿este es un aliado o no? ¿Qué va a pasar? Yo no me acordaba que esta salía en Rogue One. Pero bueno, el que la haya visto ya sabrá de sobra. Entonces, es para reclutarlo. Dice, tú tienes los mismos motivos que yo para odiar el Imperio, yo te conozco. Y aquí es otra vez, ¿cómo les encanta hacer estos clichés, estos diálogos de sé quién eres? Casi el... Eres el elegido. Claro, y el otro, ¿cómo sabes quién soy? Y en vez de responderle, dice, tienes motivos de odiar al Imperio igual que yo y el otro, pero ¿cómo sabes quién soy? Y encima está llegando el Imperio y el edificio se está derrumbando. Y el otro, por tercera vez, ¿cómo sabes quién soy? Y en ese... me empecé a reír. Me empecé a reír. Digo, ¿pero esto qué es? Chico, o dile que hablamos de eso más tarde o dile X para pirarnos de ahí de una puta vez. Sí. Aquí, en vez de estar diciendo y eres de Kenari y no sé qué, y eres tal. Y luego, te mostró el dinero, ya te ha dicho que viene aquí para reclutarte pero él quiere volver a por el Maguffin. No podemos irnos sin la caja porque vale no sé cuánto. Deja la caja, vámonos. No, y hay que volver y así le añades dos minutos extras al capítulo porque al final no llega a la caja nunca. Sí, él había intentado en el capítulo 1 o el capítulo 2 había intentado venderle la caja a Vix. Se la intentó vender también a otro contacto suyo y le dijo incluso que sí, que vale, que por 700 créditos euro dólares, edis, lo que quieras y el tipo pues le dijo sí, prepara la nave que en una hora nos vamos y en toda esta entra el Stellan y empieza la acción, les atrapan ahí y bueno, pues nada. ¿Qué te pareció? Sí, que la escena de acción normal, normalita. El truco que usaron para perder al imperio lo vi venir cuando explotan el coche ese y la serie es como que oh, a ver, ¿estará muerto Cassian? Sí, capítulo 3 ¿Crees que eso es retrasado mental? Claro. ¿Qué te pareció la táctica que hacen los del pueblo de tocar todos como apalear objetos metálicos para hacer ruido y de repente cuando todos dejan de tocar crea como un silencio que la calma antes de la tempestad? No entendí muy bien eso. Cuando empiezan todos a golpear las cosas metálicas y luego las dejan de golpear. ¿No te pareció súper dramático? No. 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 No, no, no entendí eso la verdad. No entendí eso. No sé por qué hay un tipo ahí con martillos haciendo la función de un gallo. Es como el que da la hora, ¿no? Sí, sí, haciendo la función de un gallo, del típico gallo de toda la vida. En vez de eso, pues, este se levanta, agarra sus martillos y se pone a pegarle ahí al metal para despertar a todo el mundo. Así es. Fíjate que cuando cuando le dice vale 700 créditos, tráeme 700 créditos y te saco del planeta en una hora, le dice, en una hora y me quedé pensando, joder, ¿por qué se inventan todo en distancias y no sé qué? Y sin embargo, las horas son horas. No les cambian el nombre, no le dicen, te veo en un millón de parsecs. No le dice nada de eso. Bueno, porque parsecs mide distancia. Bueno, y ¿por qué no tienen una con el tiempo? También es una hora, no es un glossing, por ejemplo. Lázaro, respóndanos, por favor. Sería, entiendo que es por no estar todo el rato aturullándote de palabras que no entiendes y dices, esto es... Pero aún me pasa, aún me pasa porque hay palabras in world que yo no entiendo. Pero bueno, llegamos al momento que tú decías que a mí me pareció lo peor de lo puto peor, que es cuando llega el simp de Vix a la escena de acción, está el imperio y un tipo, un nazi, le apunta al arma y le dice, quieto. Y él, ok, quieto. Pero es que luego no se queda quieto y vuelve a avanzar. Y el otro, que te quedes quieto, te mato y yo ahí lo van a matar de la manera estúpida porque claro, el guión lo exige. Y efectivamente, el tipo se vuelve su normal del todo, no obedece a las órdenes y va de frente y a que le maten y lo matan. ¿Por qué? Porque el guión lo exige. Porque aquí los latin lovers tienen que estar juntos y él sobra. Tiene que ser Vix y Cassian. Y claro, es tan forzado, es tan falso. Ya, ¿a ti qué te parece eso? Suicidio por imperio. Sí, porque ella está Vix encadenada, está esposada a una tubería y él le dice, ¿qué le hacéis? Porque tiene ahí como sangre la cabeza, ¿no? también. Y pasa lo que dices, tú le están apuntando, no solo uno, están varios apuntándole. Quédese quieto, tranquilo. ¿No? ¿Por qué lo habéis hecho? Sí, ahora te lo decimos, campeón. Ya. Y nada, pues bien, pues vale que muera. A mí, todo, todo lo que sea que maten a alguien, que explote en una ciudad, nada, todo me parece bien. También, a este que le mata, este que mata al tipo este, le coge el jefe y le dice, dame tu arma, vete para la nave, vete ya, y coge la nave y una cuerda se le engancha en algo y la nave se estampa contra el suelo, contra una columna, una cosa, explota la nave. y el jefe lo ve y dice, estamos rodeados, estamos rodeados, están por detrás, están por delante, están por todas partes y dice, no sé. Sí, no, estoy contigo, no. No hay nadie que te amenace, no sé, no están, no hay gente con armas, no sé, hay una explosión, no sé qué peligro tenía detrás, no sé, no entiendo nada, no he entendido nada, por favor, si comentáis, no os lo toméis como que, como que quiero ver la serie desde el punto de odiarla, pero es que no entiendo nada de la serie, no sé hacia dónde va, bueno, me queda claro que este Stellan quiere que Kassian forme parte de la rebelión, pero eso ya lo sabía antes de empezar la serie, y entonces, tres capítulos para esto, no sé. Sí, yo no entiendo, yo no entiendo, o sea, y yo tampoco, yo no soy fan de Star Wars ni hater de Star Wars, yo, por cierto, hay contenido, yo lo veo, y lo vi sin ningún prejuicio ni nada, digo, vale, precuela, vamos a ver qué tal, y estoy con Finius, no sé por qué tenemos que ver tres capítulos para que cuenten una acción relevante de la historia, que es la de Kassian escapando del planeta, tres capítulos para eso, o sea, si esto fuese una peli, esos tres capítulos habrían sido condensados en 15 minutos, claro, el tipo mató a dos, llega el, llega Stellan, le dice, eh, qué pasa contigo, necesito escapar de aquí, vale, yo te ayudo, si tú me ayudas a mí, que soy de la rebelión, papapapapapa, vale, tenemos algo en común, tú quieres algo, yo necesito algo, vale, voy contigo, y por ahí ya le explicarás, ya está, para qué todo esto. Exactamente, exactamente, pero bueno, menos mal que sacaron los tres de golpes, porque si te llegan a hacer esto de uno por semana, y vos, oh, no olvídate, olvídate bueno, eso ha sido nuestra media hora de darle palos a Andor de verdad espero poder decir algo bueno de los próximos capítulos, pero es que se ve muy bonita la serie, todo lo que quieras, muy bien, tono maduro de adultos, pero no pasa nada, es aburridísima, no pasa nada incluso estoy viendo youtubers de los que confío, youtubers que respeto, porque tienen tienen como, esperan mucho del contenido que ven, defendiendo esto y diciendo que le gustó y digo pero, ¿qué te gustó? ¿qué hay aquí para gustar? en serio, no lo digo con ánimo de hateo, es como que el que te gusta lo único que como ya lo estamos diciendo al final, pues no sé cuánta gente llegará hasta aquí, pero para nada es mi intención odiar la serie, porque no tengo nada en contra ojalá pasase algo para que me gustase ojalá y encima lo poco que pasa no tiene mucho sentido así que así que lo lamentamos no sé si por qué yo creo que esta review no va a ser bien recibida pero bueno no, no, no por lo menos estamos siendo honestos el podcast de Media Offline con Tito y Finius si te ha gustado no olvides suscribirte para estar al tanto del nuevo contenido